Estamos donde está la noticia. Noticias en primera plana. Canal 10. Canal 10. El 10 en televisión. Bueno, muchas gracias María por las palabras de bienvenida y por la contracción al trabajo en nuestra tierra, nuestra tierra neuquina, ustedes defienden lo que conocen y lo que aman. Así que vamos a trabajar mucho con todas las organizaciones intermedias. Estamos en este momento entregando créditos productivos, pero al mismo tiempo apoyos en el marco de la erupción del volcán, aquel volcán del 2011, el Cordoncau de Puyewe, que además de sequía, nos trajo problemas con las vertientes, que ya los habían traído los terremotos anteriores de Chile, se nos corrieron las vertientes, se nos esfumaron las aguas y tuvimos problemas de mortandad, problemas de sequía durante 7 años. Esto trajo un gran problema en toda la zona rural de la provincia de Neuquén y en ese marco, en un trabajo articulado con el Ministerio de Agricultura de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Territorial implementó distintas tareas que además tienen que ver con cobertizos, con cierres, con corrales, con silos, con aguadas, con perforaciones. Hemos captado, Amalia, unas 300 vertientes. Todas las vertientes que podemos, las captamos. Neuquén es una de las mayores productoras de agua del país, de agua potable. Por eso nuestros ríos Neuquén, Limay, bueno, el Colorado, trasladan el 40% del agua potable que produce Argentina y el 95% va para el mar. Este es un gran desafío para nosotros. Sobre todo lo saben quienes en zonas rurales viven lejos de los arroyos, de las vertientes, de los ríos, que importante es poder retener el agua. Seguramente en los próximos años, en las próximas décadas, o tal vez dentro de algunas décadas nos van a estudiar y nos van a analizar cómo dejaban escurrir el agua al mar. Es decir, seguramente se va a retener más agua para producir más alimento, más forraje, más producción de la ganadería, de la horticultura y de las distintas actividades que tienen que ver con la tierra. Y en esa articulación de tareas, como decía Amalia, hemos entregado créditos por 16 millones y en el marco del PROSAP estamos trabajando con 30 millones en cuántos proyectos productivos, más de 30 que benefician, que están aprobados, que benefician a más de 2.000 productores y campesinos de toda la provincia de Neuquén. Estamos trabajando en la electrificación rural. Esta es una tarea que está llevándose a cabo desde el norte hasta el centro, digamos de Pichineuquén en el norte, que es la localidad más norteña de la provincia de Neuquén, hasta Puente Piculeufú, Villa Puente Piculeufú, y también en el sur, Neuquínco y Pulmarí, toda esa zona estamos llevando con 200 millones de pesos de inversión más de 600 kilómetros de electrificación rural para llevarle la electricidad a los rinconcitos más alejados de la provincia. Hoy me pedían también conexiones eléctricas, de líneas eléctricas petroleras, a ver si se pueden implementar y ayudar para trabajar en las zonas rurales nuestras, de esta zona de la confluencia. También me estaban hablando sobre la necesidad de arreglar los caminos rurales. Esto nos llevamos como tarea para el hogar y ya mismo vamos a hablar ahora, después de este acto, con vialidad provincial para que implemente el envío de máquinas para hacer algún badén que necesitan de acceso y para hacer algunos accesos rurales que son importantes repasar después de todas las tormentas de verano que hemos tenido. Es para mí una gran satisfacción estar en este lugar. Yo era Ministro de Gobierno en el año 95 cuando organizamos y arreglamos estas instalaciones que estaban destruidas, que estaban abandonadas. Y me alegra ver que en base a todos esos arreglos de ese lugar de privación de la libertad para personas de buena conducta se haya convertido en una escuela. Creo que es muy bueno, es muy bueno y gracias a la anfitrión, a la directora de la escuela, por abrirnos las puertas para esta reunión de productores, de campesinos, de funcionarios, de extensionistas que trabajan en las distintas zonas rurales. Me acuerdo, bueno, que con Omar Gutiérrez, Omar trabajaba conmigo en el Ministerio como director de administración en ese entonces, nos tocó venir aquí a poner en marcha estas instalaciones. Y fue una lucha, fue una batalla, este abrazo partido. Bueno, lo hicimos en combinación con el municipio de Plaza Huíncul, a quien le delegamos las tareas de los arreglos y el equipamiento, después trajimos el equipamiento. Me decía la directora de la escuela que hace falta resolver el tema de los efluentes, vamos a colocar una plantita pequeña de tratamiento de efluentes, como lo estamos haciendo en muchas escuelas rurales. Es una plantita que funciona con ozono, es un sistema muy simple, es una captación de aire con un arco voltaico que permite tratar las aguas y esas aguas sirven para agua de riego, así que va a haber un doble beneficio. Al mismo tiempo, me decía María que las instalaciones de la vieja escuela, que son utilizadas como lugar de reuniones, como salón de usos múltiples por la Asociación de Fomento Rural, necesita algunas refacciones. María, ahora mismo, con algunos de los extensionistas o con alguno que sea ducho en materia de materiales y de construcción, veamos qué es lo que está haciendo falta. Y me gustaría irme de acá con una nota de la EFR dirigida al Instituto de Juegos de Azar, a Liján, para ya disponer de los recursos para la reparación de esa sala. Porque es muy bueno, María, fomentar el cooperativismo, el asociativismo, la organización colectiva, estas organizaciones de base que se agrupan y se asocian, no solamente hace a las relaciones humanas, a las relaciones sociales entre buenos hermanos neuquinos, sino que hace al intercambio de información, al intercambio de experiencias, de cómo mejorar en cada una de las actividades y cómo mejorar en la promoción social. Nuestro interés es que el plan de vida de cada familia neuquina se lleve adelante. El Estado todo no lo puede hacer solo. El Estado no puede tener a todos los neuquinos de empleados públicos. El Estado tiene una carga importante cada fin de mes en materia salarial y tiene que reservar recursos para la diversificación productiva. Y esa diversificación es lo que procuramos hacer con todos los apoyos que se están dando en este caso. Y me alegro que sean organizaciones criollas y organizaciones mapuche para demostrar que somos capaces de integrarnos en una sociedad de hermanos porque tenemos el mismo origen y tenemos el mismo fin y el mismo destino. Estamos hermanados por el mismo destino. y siempre fomentando la convivencia. Es posible vivir juntos. Es posible vivir juntos y en paz si respetamos las reglas de juego. Las reglas de juego son simplemente la constitución nacional, la constitución provincial, las leyes. No hacer justicia por mano propia sino procurar encontrar las soluciones en el marco de lo que nos da esta república que hemos sabido constituir, la que tenemos en marcha. Y Neuquén tiene muchas posibilidades hacia adelante. No solamente de la mano del esfuerzo de cada neuquino sino también de los nuevos recursos que se van poniendo de manifiesto que le permiten a Neuquén a visorar un horizonte extraordinario hacia adelante en materia de energía, de gas y petróleo. Pero lo importante es que esos recursos vuelquen y se derramen sobre el conjunto de la sociedad. Y la única manera de hacerlo es a través de un Estado que recibe parte de la renta petrolera como el Estado provincial y la vuelca sobre el conjunto de la sociedad. Mejor salud pública, mejor educación, mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de inversión, mejores oportunidades de tener vivienda digna, acceso al agua, acceso al gas, a la energía eléctrica. Es una tarea titánica. Nosotros en estos ocho años de gestión vamos a terminar construyendo alrededor de 10.000 soluciones habitacionales entre viviendas y mejoramientos, más 6.000 créditos del Procrear que Nación dispuso para la provincia de Neuquén. Son 16.000 familias neuquinas, 2.000 por año que han resuelto el problema habitacional. Es un tema importante a continuar, a desarrollar y a profundizar. Hacen falta más viviendas, ¿por qué? porque cada vez se radican 20 familias por día en la provincia de Neuquén. 20 familias por día multiplicado por 350 días son 7.000 familias que se radican en la provincia de Neuquén. O sea que fíjense que es difícil, muy difícil llegar a resolver todos los problemas. Son más bancos, más salud, más trabajo, más atención. una provincia dinámica Neuquén a veces se la compara en plano de igualdad con otras provincias pero otras provincias son despiden de, ¿cómo se dice? No, no, que además sacan población, expulsan población, esa es la palabra que estaba buscando. Expulsan, es una palabra fuerte, no la expulsan pero hay provincias que no crecen, están estables incluso hasta decrecen en población. Neuquén crece a unos niveles fenomenales, ¿no? Es un gran desafío y es un problema también porque tenemos que resolverlo. Pero esto es producto de la gran inversión que hay en la provincia de Neuquén en estos momentos. Inversión que no se traduce en la tesorería de la provincia, lo quiero aclarar porque muchos dicen, mira todo lo que se invierte en petróleo y gas. Pero venimos hace 15 años cayendo en producción de petróleo. Hace 15 años producíamos o hace, sí, hace 15 años producíamos el triple de petróleo, o sea, tres veces más. Hemos caído a la tercera parte en la producción de petróleo y en gas a la mitad. Recién ahora estamos en una meseta y estamos recuperando los niveles. Entonces, cuando se le exige a Neuquén mucho, dice, no, usted es una provincia rica, cuando voy a Nación y discutimos una mesa con otra provincia, eh, ¿ustedes qué piden? Es una provincia rica. Provincia rica en el subsuelo, pero tenemos grandes problemas que resolver en el suelo. y la Nación no puede el presupuesto nacional sino distribuirlo en forma equitativa entre todos los argentinos. No puede ser que vaya más para una provincia que para otra. Y ahí hemos estado trabajando, hemos estado trabajando intensamente, gestión sobre gestión sobre gestión. Mucho trabajo. Pero yo los quiero felicitar a los productores rurales. lo reflejó en sus palabras María, lo reflejó en sus palabras Amalia, lo reflejó en sus palabras Omar, en el sentido que es trabajo digno y trabajo realizado en forma de pertenencia, de arraigo, de amor por la tierra. Esto es fundamental para nosotros. Que podamos sostener a las familias rurales en la zona rural, pero de una manera digna, trabajando dignamente con posibilidades de progreso y desarrollo. Que hay mucho por hacer, no les quepa ninguna duda. Estamos dando los primeros pasos. Que tenemos los mejores días por venir por delante, sin lugar a dudas. Los mejores días son los que están por venir para todos los neuquinos. Y nosotros deseamos que ninguna familia neuquina se quede rezagada en sus derechos individuales, en sus garantías sociales, en sus posibilidades de progreso y en sus posibilidades de realizar su plan de vida con alegría, con grandeza y superando las desventuras que tuvieron nuestros pioneros. Acá hay gente de cortadera, ¿no es cierto? ¿Quién hay de cortadera? De paraje de cortadera. Bueno, ¿cómo es tu nombre? ¿Y el apellido? Y llama ahí. ¿Suyo? Vasco. Bueno, mi abuela Carmen, que ustedes la tienen registrada por el nombre de una escuela. Mi abuela Carmen Medina Honrubia de Cantón, en el año 36, 35, llegó a cortadera. Había elegido, ella venía de Gualeguay y en Buenos Aires se eligió la escuela más alejada, más desértica y más humilde de la República. En ese año, ella quería trabajar en ese lugar, era muy bohemia. Y allí llegó, y detrás de ella llegó mi mamá. Y mi mamá, como llegó detrás de ella, lo conoció a mi papá que era presidente de la Comisión Pueblo Nuevo, después, Cutralcó, y ahí se conocieron y en el año 39 se casaron. Y, 39 o 38, mi mamá tenía 18 y 19 años. Así que, yo tengo muy fresca la memoria de los cuentos de mi abuela, de las cortaderas, de lo que significaba el sacrificio, el esfuerzo. Cobraba el sueldo cada seis meses. ¿Por qué? No porque le pagaran cada seis meses, porque llegaba cada seis meses. Las comunicaciones, la incomunicación, la soledad, las distancias, la falta de agua. Me decía que había cerca de la escuela una pequeña, no vertiente, era un goteo, una roca donde había una gota de agua dulce que caía y la juntaban en una cacerola que era el agua potable que tenían durante el día. Y además, de ser maestra, era jueza de paz, cazaba, bautizaba. No sé si divorciaba también, pero que siempre era mediadora, administraba justicia. Lo hacía con, tenía una, un rebenque y una fusta colgada, ahí administraba justicia, entre los que se peleaba, porque había gente que por ahí se embalentonaba y se peleaba y él salía con la fusta a frenar la situación. O sea que también era policía, velaba por la seguridad. Pero bueno, y ella me contaba lo que era el esfuerzo del hombre de campo, lo que significaba el trabajo esforzado, el vender sus productos, trabajar la tierra en zonas también donde el clima es hostil, es hostil. Aunque en aquella época llovía más, me decían, que había unos pastizales un poco más importantes que los que hay ahora. Esperemos que esto gire y que vuelva. Y bueno, y Amalia conoce muy bien también la vida rural, también la escuela rural y ama también toda esta actividad y le encomendó Leandro Bertolla como ministro a Amalia que desplegara sus energías y sus conocimientos en beneficio de todas las familias rurales. Así que en esa tarea estamos, en ese trabajo estamos, el IADEP como mencionaba Omar es la única organización crediticia en Argentina como Instituto de Desarrollo Provincial que da créditos para las distintas actividades productivas, el turismo, la producción de la tierra, los servicios y nosotros estamos orgullosos del trabajo que hace el IADEP. Tuvo una tarea encomiable con el tema del volcán asistiendo a los productores de Villa Langostura, Villa Traful, Junín, San Martín, buscando la manera de sostener la economía para que el volcán no la derrumbara. Tuvimos que luchar contra un gigante y creo que tuvimos una actitud noble, digna de nuestros pioneros de luchar contra las adversidades del tiempo. Así que queridos amigos de toda la zona rural de esta amplia región de la confluencia de Cutracó, Plaza Huín, Cuchayacó, de toda la zona rural desde las cortaderas hasta Chayacó, una amplia región, nuestro reconocimiento y nuestro compromiso a seguir trabajando juntos desde los comités locales de emergencia rural, desde los CLER, para buscar la manera que ustedes se sientan acompañadas y acompañados en esta noble tarea de juntar el agua con la tierra para generar alimentos para la humanidad. Si somos capaces de generar alimentos, tener una buena educación, generar trabajo y al mismo tiempo tener energía, tenemos asegurada nuestra autonomía como provincia. Un abrazo para todos. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información.